Música Sean bienvenidos a una nueva ronda informativa de Noticias del Aero. Les saluda Karen Iterán. Iniciamos en Colombia, donde un importante gremio bananero se manifestó en contra de unos cortes de vías que estarían afectando la actividad productiva de esa cadena de suministro. Veamos. El presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que garanticen el derecho al trabajo en la agroindustria bananera. Los constantes bloqueos y paros en una importante carretera nacional están generando pérdidas millonarias en este importante sector económico de la región Caribe y de Colombia en general. Desde el gremio argumentan que las personas que trabajan en las fincas están llegando tarde a sus actividades diarias y las empresas de transporte de banano están llegando con retrasos al puerto. Es necesario prestar atención a esta problemática ya que el banano representa el 9,26% de los empleos directos e indirectos en el departamento del Magdalena. En Perú, el Ministerio de Desarrollo Agrario declaró emergencia fitosanitaria en dos regiones por la presencia de una plaga que afecta a los cítricos. La plaga en cuestión ocasiona una enfermedad conocida como cangriosis de los cítricos. Afecta principalmente a plantas cultivadas bajo condiciones tropicales y subtropicales. La plaga se transmite a través de la lluvia, el viento y el comercio de material de propagación infectado y puede causar la defoliación, la abstención prematura de frutos y la fruta manchada. El Ministerio ha adoptado medidas fitosanitarias y administrativas para disminuir el riesgo de dispersión de la plaga y establecerá sanciones en caso de incumplimiento. Repasamos la actualidad sanitaria en Europa, puesto que en Italia las autoridades detectaron un brote de peste porcina africana al sur del país. Más detalles a continuación. Autoridades italianas han detectado cinco jabalíes enfermos de peste porcina africana en la localidad de Sansa, región de Campania. Los animales fueron encontrados muertos y se les realizó una prueba PCR que confirmó la enfermedad el pasado 22 de mayo. Las autoridades han tomado medidas para evitar la propagación a granjas de porcino y otros jabalíes. La peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y salvajes y puede causar graves consecuencias económicas en la industria porcina. Las autoridades están tomando las medidas necesarias para controlar la enfermedad y evitar su propagación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura anunció que acompañará a las autoridades paraguayas en su lucha contra la influenza aviar. El anuncio se da luego de la detección de un brote del virus en una ave silvestre. La FAO sugiere extremar las medidas de bioseguridad y los estándares mínimos de producción en las granjas avícolas, incluyendo aquellas de traspatio. La Organización y el Ministerio de Agricultura y Ganadería Paraguayo organizan un encuentro técnico con especialistas regionales para conocer experiencias de otros países. La FAO está haciendo el seguimiento correspondiente y acompañando a las instituciones encargadas en lo que precisan para analizar la situación y cooperar técnicamente para mitigar el problema. En el Reino Unido, un grupo de científicos solicitó al gobierno que desarrolle especificaciones de prueba de vacunas contra la influenza aviar y mejore los sistemas de vigilancia para cepas graves de la enfermedad en ave silvestres y domésticas. Veamos. El grupo de trabajo también recomendó mejorar los registros de datos y la adquisición de información para modelar futuros brotes de la enfermedad. Los científicos sugieren que el departamento del gobierno, responsable de la política ambiental y agrícola, debe considerar la capacidad de laboratorio y vigilancia para hacer frente a brotes más frecuentes e intensos en el futuro. Las recomendaciones se basan en evidencia científica sólida y se pueden poner en práctica fácilmente. Así finalizamos esta emisión de Noticias del Agro. Como siempre, es un gran gusto acompañarles. Hasta el próximo contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!